Muchísimas gracias Rita. Este es el momento en el que me gustaría aplaudir, me gustaría que todos aplaudieran y estoy escuchando aplausos ahora del público. Muchísimas gracias por esta charla que realmente nos ha llevado directamente al corazón del capitalismo patriarcal o del patriarcado capitalista, mejor dicho. Y con esta impresión pasamos ahora a un foro. Hemos escuchado la charla, ahora vamos a pasar al debate. Y tengo el placer de presentar a Eva von Redeker en esta ronda sobre el futuro controvertido de la revuelta feminista. Eva es filósofa y también autora y editora y pasa del campo más académico al campo más intelectual público. Ha trabajado y enseñado en varios lugares en Alemania y también ha redactado varios artículos sobre el futuro de la revolución y ha participado también en muchos debates públicos. Y así ha desencadenado la reflexión sobre las transformaciones futuras, sobre todo también entre las generaciones más jóvenes. Ahora trabaja más bien a nivel científico como becaria de Marie Curie en Verona. Pero esto no nos impide hacer referencia también a su última publicación que a veces llama en entrevistas mi libro pop. Se llama Revolución por la vida y fue editado en la editorial Fischer. Recoge las protestas actuales y las perspectivas feministas del cuidado y genera así una crítica al capitalismo que nos da la esperanza de que podamos encontrar nuevas formas de futuro solidario. Y de esta manera tiendo un puente directamente entre Rita y Eva. Así que bienvenida Eva. Nos alegramos mucho de que estés aquí. Ahora vamos a escuchar un breve comentario, una breve reacción ante la charla de Rita. Y luego vamos a entebrar un debate entre las tres y también con los participantes. Antes de cederle la palabra a Eva, me gustaría hacer un pequeño comentario más. Espero que haya quedado claro desde un comienzo. Estas dos mujeres están aquí juntas en este foro porque creemos que tienen muchos puntos en común porque se plantean la relación entre el capitalismo y el feminismo y el capitalismo y el patriarcado. Y ambas lo hacen de una manera, tal y como lo hemos visto en la charla de Rita, que es liberadora. Hablan de un futuro más liberado, más feminista, más feliz. Y esto brinda esperanza y también hacen alusión a la revolución por la revolución en pro de la vida. Pero también hay algunos aspectos que no comparten quizás y esto también puede enriquecer el debate. Hay, por ejemplo, puntos que no comparten, que pueden ser decisivos en el debate también. Por ejemplo, dos perspectivas feministas totalmente distintas que se enfrentan aquí. En cuanto a la representación, por una parte la antropóloga y la filósofa, una que se basa en la localización y en los detalles para desarrollar sus perspectivas y la otra que se plantea más las preguntas universales. Y también hay una diferencia entre el feminismo latinoamericano, que representa el feminismo desde los años 70 hasta la actualidad. Un feminismo que siempre ha sido un feminismo de la lucha, del enfrentamiento. Y Eva, que representa un feminismo que ha tenido que luchar por el derecho de ser feminista. Así que habrá muchos puntos en común, pero también habrá muchas diferencias. Y esto será muy interesante en este debate. Y con ello cedo la palabra a Eva. Muchísimas gracias por esta introducción. Estoy sumamente agradecida de poder participar con dos íconos del movimiento feminista. De momento el sonido está bastante entrecortado. ¿Se me escucha mejor ahora? Muy bien. Creo que sigue habiendo un pequeño eco. Bueno, claramente no es un evento presencial, como Rita lo acaba de mencionar también. Si no se me escucha, me lo dicen a través del chat, pero voy a seguir de momento. Creo que la charla magnífica de Rita Segato, que he seguido con gran atención, está relacionada con el debate que celebramos esta mañana. Y yo estoy fascinada con la obra de Rita Segato, porque habla de la teoría de la cosificación. La cosificación se basa en la teoría de la cosificación y no se detiene en la naturalización, tal y como ocurre a veces en el feminismo occidental, donde algo simplemente se registra, sino que se trata de una cosificación que es cuestión de vida y muerte, de apropiación y de violencia. Esta cosificación se ha incorporado en la pedagogía de la crueldad, que para ella es el proceso mediante el cual algo vital, algo vivo, se convierte en una cosa. Y creo que esto es una respuesta a una cuestión que se planteó esta mañana. Ulrike Herman habló de Inglaterra y de la revolución industrial y presentó una teoría del capitalismo que en muchos participantes evocó una reacción escéptica, porque la tesis era que las relaciones de explotación, las relaciones injustas que existen actualmente, se deben más a la vertiente política, a los factores políticos, y que el capitalismo no necesita el colonialismo o el patriarcado o la explotación. A pesar de que la historia fue la que fue, pero Rita Segato ha dicho con razón que esta cuestión no podemos plantearla en un vacío, sino que tenemos que contemplar también la historia, el capitalismo como acumulación de valor y de beneficio siempre cuenta con un paso intermedio de acumulación y de cosificación. O sea, hay que matar el objeto o el sujeto mediante la pedagogía de la crueldad para poder apropiárnoslo. Y por otra parte, podemos mostrar nuestra resistencia mediante un vínculo local, comunitario, mediante el rechazo al individualismo. Y estas son las dos vertientes que ha mostrado, la tendencia hacia el vínculo y la tendencia hacia la cosificación. Y realmente son dos vertientes distintas. Y para mí el capitalismo representa el afán de acumulación como fin en sí mismo. La cosificación y la pedagogía de la crueldad tienen su historia. No es una violencia libre de toda historia. No es que siempre se ejerza violencia y se apropien de las cosas las personas, sino que hay una pedagogía de la crueldad. Es lo que ha dicho Rita. Y esto me lleva a uno de los términos principales de mi análisis. Y quizás sea un punto algo controvertido. ¿Cuál es la historia de la pedagogía de la crueldad? Mi propuesta sería decir que es la historia de la propiedad o de la forma de la propiedad. La historia de cómo se ha creado la propiedad. ¿Cómo nos apropiamos? En los trabajos de Rita Segato se habla de que el patriarcado histórico llevó a formas de patriarcado brutales. Pero la apropiación de tierras, por ejemplo, es una sumisión total que luego también les ocurre a las mujeres. Y en su charla de hoy, en realidad, ha descrito un régimen distinto, el régimen de la apropiación virtual. Y allí no nos convertimos en propietarios plenos de un dominio real, sino que nos convertimos en individuos fantasmagóricos que olvidan que pueden morir porque se olvidan de que son una ilusión de sí mismos, una fantasía de sí mismos. Esta es una forma de propiedad mucho más abstracta. Ya no se refiere a territorios, a terreno colonial. Sino que es una apropiación mediante algoritmos. Y por tanto, la historia de la pedagogía de la crueldad quizás se oriente mucho en la historia de la propiedad. Y esto me lleva a mi último punto, que es el papel de la muerte o de no poder morir. Me parece un análisis sumamente interesante el decir que tenemos una creencia irreal de la muerte. Pero el problema acaso no es no que no creemos en la muerte, sino que no queremos pensar en la muerte porque la tememos. Porque el poder del sujeto de propiedad pierde su valor. Si yo entiendo mi propio ser como algo que se apropia, pues me tengo que apropiar de algo muerto. Y el sujeto aquí no solamente se puede apropiar de algo, conquistar algo, sino que quiere tener el dominio absoluto y hasta poder destruir la cosa que le pertenece. Como si fuera una cosa inerte. Pero si yo me veo amenazada de la muerte, esto va en contra de mi estatus de propietaria. Esto significa que ya no estoy separada del objeto y yo quiero tener una separación entre el sujeto y el objeto. Todo ello se basa en la relación objeto-sujeto del propietario por encima de sus cosas. Pero el propietario quiere ver la muerte como algo ajeno. Y quizás la respuesta a la no creencia en la muerte o a la idea ingenua de que podemos controlar la vida no es una mera aceptación de la muerte. Como podría ocurrir ahora con la pandemia en muchos países neoliberales. En Brasil, por ejemplo, con su política neoliberal. Vemos que la política utiliza el virus para exponer a la población a la muerte. Para que las personas sigan creyendo en su propia inmortalidad. Y esto pondría en tela de juicio también la tesis de que el virus nos puede afectar a todos mediante la fantasía parcial de la inmortalidad. Claro que es incorrecto esto, pero podríamos pensar que solo los demás se van a ver afectados y no nosotros. La violencia, la crueldad, así queda más patente en su precariedad. Porque siempre se ve amenazada por lo finito y por lo tanto tenemos que convertir las cosas en algo vivo, en la vida. Y como no lo conseguimos, pues empleamos cada vez más violencia para mantener con vida este fantasma. ¿Cuál podría ser una estrategia en contra de esta tendencia? Y este va a ser mi último punto. En la obra de Rita Segato hay una concepción contraria positiva. En vez de querer apropiarse de cada vez más cosas, anhelamos cada vez más vínculos humanos. En las comunidades, hay comunidades que luchan por estos vínculos y podrían servir de ejemplo para una política que conserve la vida, que proteja la vida. Y yo me pregunto si sobre la base de este nuevo análisis que trata la creación de la cosificación, si no se podría decir... A ver, vuelvo a empezar. Desde la perspectiva del norte global, donde yo vivo en un pequeño pueblo y crecí en una granja, veo que todas las comunidades están estructuradas de forma occidental. Y por lo tanto necesitamos criterios adicionales para ver qué tipo de vínculos deberíamos afirmar para desapropiarnos de las cosas, para no ser crueles. Pero yo creo que no podemos detenernos allí. La substracción de la crueldad exige trabajar en pro de la vida. Y así lo dijo Rita Segato al final de su charla. Y exige crear vínculos que no son neutrales frente a la vida, sino que se regeneran y se renuevan continuamente. Y yo creo que esto es lo que más me interesa. En la charla de Rita parecía a veces que cualquier abstracción adicional de la relación violenta o cruel empeora las cosas todavía más. Los videojuegos, la comunicación a través de Zoom, que funciona solo a medias, que todo esto hace que la violencia se vuelva más virulenta todavía. Pero yo me pregunto si las posibilidades más abstractas de la comunicación no entrañan también potenciales de establecimientos de vínculos que podríamos emplear para contraactuar frente a la crueldad, a la violencia. Hay comunidades originarias que se han conservado a pesar del capitalismo y fuera del capitalismo, pero quizás dentro de las formas más abstractas también tengamos la posibilidad de contraactuar contra estas tendencias y de optar por unos vínculos positivos. Y de esta manera la pedagogía de la crueldad sería algo más dialéctica. Y en los nuevos estadios podría brindarse también potenciales de emancipación. Y vuelvo a pedir disculpas por el eco. Yo querría haber participado con otro ordenador, pero no conseguí hacer funcionar Zoom por ello. Ahora el sonido no ha sido el mejor. Quizás se oyera en tu lado peor de lo que lo oímos nosotros. Yo al menos te pude entender lo que decías. Gracias Eva por esta respuesta tan directa a la charla que nos brindó Rita. Justamente corresponde a mi esperanza de entablar un diálogo y de clarificar muchas aseveraciones y observaciones. Rita, quizás pueda referirte a cómo te recibió Eva. La propiedad es el núcleo, el meollo de la cuestión y creo que es lo que impulsa la argumentación o es el pivote alrededor del cual versan los argumentos. Para resumir yo lo que entendí yo, a Eva la vi más bien del lado del capitalismo patriarcal y a Rita más bien lo contrario. O sea, bueno, quizás puedas tú misma contestar, responder a lo que hemos escuchado en boca de Eva. Y antes de dar paso a intervenciones del público, me gustaría quizás también retornar a las, volver a los vínculos y qué relación tienen con la solidaridad. que son, que son, que es un poco el tema que inspira nuestro congreso. Bien, Rita, tienes la palabra. Muchas gracias. Los comentarios de, un momentito. Apago la traducción. Sí, me hizo pensar y anoté varios comentarios sobre la cuestión de la apropiación por algoritmos, que fue lo primero que anoté para responder. No, la apropiación bidimensional presupone la material, no es una o la otra. No se trata de un tema sustituye o entra en conflictividad con el otro. Muy por el contrario. La apropiación bidimensional por algoritmos solo es posible dentro de esa historia. O sea, que es la historia del acopio del mundo cosa. Ahora, la cuestión de la propiedad es un tipo de, yo estoy llamándole de usurpación, acopio, apropiación. Al igual que el tema del mercado. No es todo mercado. Una cosa es el mercado global. Otra cosa son los mercadeos locales, regionales. Yo lo veo eso claramente en mi país, donde todavía existen localidades que preservan formas de propiedad y de mercadeo que son regionales y locales. No podemos confundir todo. O sea, estamos hablando de, y además en un sistema que definitivamente es heterogéneo, ¿no? Que es la gran contribución de un pensador latinoamericano, Aníbal Quijano, de la permanente heterogeneidad. No hay un sistema. Un sistema, digamos, es el que acaba apropiando todo, o sea, succionando todo, toda la riqueza. Pero las formas de relacionamiento, las formas de propiedad, de mercadeo, las formas del trabajo, son inmensamente heterogéneas en el mundo. Y eso no es un proceso que camina en la dirección de una única forma como antes se pensaba. Entonces, yo no soy partidaria de las interpretaciones monológicas, o sea, a partir de una única perspectiva que domina a las otras. Está la propiedad material que es precondición y en una historia de apropiación, que es la historia de la colonial modernidad, como en mi perspectiva teórica lo pensamos, que es la historia que va a constituir Europa como lo que es Europa, racializar el mundo y extraer riqueza, ¿no? De las formas de desigualdad de clase y de esa racialización y de esa biologización del patriarcado, que no era la forma en que el patriarcado existía en una fase previa. Claro, en media hora yo no puedo, no hay ninguna posibilidad de que pueda yo colocar una cantidad de ideas y categorías teóricas, pero básicamente lo que hace el tránsito hacia la colonial modernidad, y decimos colonial modernidad porque la modernización presupone la colonización. No hay modernización sin colonias, sin acumulación primitiva, que como ya dijo la propia Rosa Luxemburgo, no es primitiva sino permanente y la vemos hoy, ¿no? En todo lugar donde queda algo, donde todavía hay algo, que justamente son los espacios continentales, periféricos, donde hay pueblos originarios todavía en existencia, ahí queda algo. Entonces ahí es que hoy se extrae riqueza, se extraen los recursos estratégicos de la Tierra, se destruyen los paisajes y vemos el proceso permanente de expansión de la cosificación del planeta, de la cosificación del medio ambiente, del nicho natural en que vivimos. Eso lo vemos. En mi continente vemos en curso ese proceso y va todo junto. Al mismo tiempo tenemos la bidimensionalización en esta fase avanzada, que va sobre todo a hacernos creer que somos omnipotentes, que somos inmortales. O sea, y además lo somos, porque lo que pasa hoy inclusive es que vemos muchísimas videoconferencias en que la persona que nos habla parece estar viva, pero ya murió. Ese es otro extraño juego de la bidimensionalidad con nuestra conciencia de mortalidad. A veces me encuentro con una persona hablando, la escucho y me olvido que ya no está disponible en el archivo de los vivos, de los realmente vivos, ¿no? Bueno, son cosas para pensarlas de muchas maneras y por muchos lugares. El otro tema es que... Claro que me di cuenta cuando compuse el texto de que debería haber utilizado, pero no daría el tiempo, además mi biblioteca está en Brasilia, yo materialmente estoy en Buenos Aires, que analizar lo que los antropólogos ya han trabajado desde hace mucho tiempo, que qué es creer, ¿no es? Qué es creer. Por ejemplo, el pescado, el pez cree firmemente en el agua, que es lo que lo contiene y le permite vivir. Creer es mucho, creer es la atribución de realidad al cosmos que me envuelve, al cosmos en el cual estoy contenida y que configura la grilla cognitiva con que leo el mundo. Eso es creencia también. Entonces, no creer en la muerte es un tipo de creencia de ese tipo, muy basal, muy profunda. Si uno le pregunta a una persona, ¿vos crees que te vas a morir? La persona va a decir que sí. Pero no estoy refiriéndome a ese tipo de creencia superficial, discursiva, estoy refiriéndome a que habitamos nuestro cuerpo como si fuera invulnerable. Eso es creencia. Entonces, falta esta conferencia por falta de tiempo y falta de poder recuperar acceso a un cierto libro en el que estuve pensando, que es de un gran antropólogo británico, sobre qué es creer. Creemos en lo que sentimos y no creemos en lo que no sentimos. Luego lo que sentimos es aproximado por la razón, que lo reviste de un argumento. Pero ahí hay grandes complejidades que no tenemos tiempo para tratar en este momento. Por el otro lado, un tema muy interesante. En todo régimen persiste en un doblez del régimen su antítesis. En todo régimen habita su negación. Entonces, claro, todo nos lleva hoy en esta estupidez, como le llamo al principio de mi conferencia. Y ahí recordé una anécdota que es tragicómica. Reírse es importante también. Es triste, en realidad. Que es una anécdota de mucho tiempo atrás. No sé si la puedo recuperar por internet. Que es de una pareja en luna de miel de jóvenes japoneses recién casados que van al safari de Kenia. Y salió en los diarios. Yo en ese momento vivía en el Reino Unido. Que en ese acostumbramiento que tiene la civilización japonesa, antes inclusive que el occidente, posiblemente a la bidimensionalidad, la fotografía, están en el safari y ven un león. Y se bajan a fotografiarlo. Y se los comen. Eso es no creer en la muerte. Voy a recuperar ese ejemplo y lo voy a colocar en mi texto. Eso es estar entrenado, configurado, programado por la bidimensionalidad para no creer que uno puede ser comido por un león. Claro, es algo remoto. Remoto. En Japón debe ser remotísimo. Y luego la cuestión de cómo se cambia el mundo. Y ahí hay varios problemas que también en algunos textos los he tratado. Pero de alguna manera hay dos problemas acá. Uno es la crisis del discurso moral. Es imposible hoy en día darle potencia al discurso humanitario. Y eso lo tenemos que reconocer. Porque si no lo reconocemos vamos a perder mucho tiempo. O sea, yo... Acá hay uno de los participantes que coloca una pregunta sobre Guatemala, sobre las crueldades tremendas del genocidio guatemalteco en forma de crueldad inaudita. Y yo tuve la experiencia de preparar uno... Rita, creo que creo que desde Frankfurt están intentando interrumpirla. Durante ese genocidio guatemalteco. Y lo que me he dado cuenta es que la relación de las barbaries no toca ya el corazón de quien está habituado a escucharlas. Porque ya están normalizadas. Nuestra época ya se acostumbró a normalizar la barbarie. Es muy difícil decir esto y me gustaría saber cómo fue durante la Alemania nazista si hubo esa normalización de la barbarie. Quizás no de la misma manera porque de alguna forma estaba más oculta. No lo sé. Pero hoy como la barbarie está en los diarios, está en las fotos y es accesible, de alguna manera bajamos los brazos. Como bajamos los brazos con relación a Palestina, como bajamos los brazos con relación a Siria, como bajamos los brazos con relación al mundo kurdo, de las kurdas, a la prisión de Ocalan, ¿no? el prisionero más antiguo, tan aislado en una isla que por mucho tiempo no se sabe si todavía está vivo o ya murió. bajamos los brazos porque no hay más argumento, porque así es la vida, así es la historia, así somos los seres humanos. no tenemos, no existe más el impacto y la seducción. debido a que estoy dependiendo de la traducción, intento siempre encontrar el momento de meter una palabrita sin ser descortés y cortarte la palabra. Rita, perdona, me parece excelente que nos lleves a la concretización del debate. Yo misma no veo el chat desde donde estoy, las preguntas que hace el público. Sin embargo, me gustaría pedir a nuestros coordinadores que están entre bambalinas, concretamente Julia, que quizás nos pueda extraer unas preguntas del público que vienen a cuento justamente para el momento en que estamos. las contradicciones de las que hemos estado hablando. A ver si algún espectador tiene alguna pregunta. Hay muchísimas preguntas. Hay muchas preguntas. Muchas, muchas preguntas. Muchos de ellos en alemán, así que no puedo leerlas. Exacto. Julia nos las va a resumir. Habla Julia. Gracias. El chat, digamos que está petado, está llenísimo de preguntas. Muchísimas gracias. No sé si vamos a poder retomar el hilo ahí donde lo dejamos y cuando oímos de una pareja japonesa que fue comida por un león, no sé si vamos a poder transitar hacia otros temas. que es el trabajo por la vida, el arraigo comunal, que es cómo podemos en nuestro lucha diaria, pero también en relación a nuestros propios cuerpos, cómo podemos volver a ese arraigo comunal y ya que estamos hablando de esta vida moderna, existe una solidaridad de los cuerpos en el mundo digital. Luego, el arraigo, la solidaridad dentro de lo comunal, son cuestiones que se tocan en el chat, en las preguntas. ¿En Occidente reinan las cosas? ¿Puede haber arraigo comunal donde reinan las cosas, la cosificación o es algo que se excluye mutuamente? ¿Acaso siempre es algo positivo mezclar la naturaleza con la vida humana? ¿Acaso no es cruel la naturaleza? Y en la vida o la revolución por la vida no llegamos a la vida desnuda de Gambe. Bueno, estos son temas que preocupan y ocupan a nuestros oyentes y espectadores. Ahora, quizás, le dejaré la palabra primero a Eva, que se asusta por lo que vemos. Haz un comentario y después puede seguir. Rita. Bueno, voy a ser breve, dice Eva, y espero que haya mejorado el eco que se producía antes. Me voy a referir a la vida porque es algo tan fundamental. El feminismo latinoamericano precisamente es el que me apoya en la locura y la valentía de poner la vida en el centro del análisis. Revolución por la vida, obviamente, los detractores del aborto también marchan por la vida. Entonces, por una parte hay políticas vitales de emancipación y otras que son autoritarias incluso fascistas porque se refieren a la vida desde diferentes perspectivas o de manera diferente. Y esta última referencia ve la vida como culto a la muerte o se refiere a un culto a la muerte. dicen que donde hay cosificación se limita la vida como por ejemplo la capacidad reproductiva de las mujeres apropiada en el patriarcado o también en el mundo laboral fenómenos parecidos. Justamente así es como se intenta acotar y limitar esa capacidad. Me parece que el temor a que que tienen las políticas fascistas ante la vida o la libertad de la vida obviamente desaparece cuando las feministas por ejemplo dicen que no existe una vida como tal existe la vida cosificada o existe la vida con la que estamos vinculada que cuidamos no hay neutralidad no hay punto medio y la referencia universal a la vida a la vida se acerca bastante a la visión o la versión feminista por ejemplo como podemos ser solidarios y solidarias a través de estos canales virtualizados telemáticos creo que también podemos distinguir porque entre Zoom y otras plataformas hay diferencias hay diferencias entre un distanciamiento solidario nos ponemos barbito o mascarilla para protegernos mutuamente o empresas que mandan a sus trabajadores y trabajadoras a trabajar desde casa desde sus computadores para poder vender el inmueble en el que se encuentran las oficinas por ejemplo o sea también ahí hay una diversidad de expresiones de ese fenómeno pero ahora tengo impaciencia por escuchar a Rita dice Eva pues vas a contestar en un pequeño momento o vas a tener tu respuesta en pocos momentos antes sin embargo me gustaría tocar la solidaridad como proyecto político como proyecto feminista político como pretensión central del entendimiento internacional transfronterizo para un futuro más justo pero antes de lanzar ese tema Rita ahora puedes contestar a las preguntas que nos leyó Julia del chat si quieres perdón son cuestiones complejas sobre las cuales por ejemplo el tema de la solidaridad el tema de que ustedes tienen que entender yo que estoy intentando hacer percibir algo y que he destacado en mi texto de que el camino es un camino anfibio o sea por ejemplo inclusive entre los dos proyectos históricos el de las cosas y el de los vínculos en el texto en una línea el texto lo que pasa es que es muy un poco denso para comprenderlo todo de una vez yo digo que vivimos de una forma anfibia con un pie en un proyecto y con un pie en la otra en el otro registro en la otra modalidad de existencia no hablo de sistemas puros en ningún momento porque creo además que no existen entonces sobre el tema de la solidaridad claro sobre el tema de cómo es útil poder estar conversando hoy claro es útil ¿no? yo le agrego el punto ciego o sea mi esfuerzo está en mostrar el punto ciego del sistema que nos captura claro que accedemos inmediatamente a comunicarnos por acá cuando no hay otra forma de comunicarnos pero algo sentimos yo por lo menos en mi persona en la manera en que me esfuerzo en la manera que nos cansa ¿por qué nos cansa de esa forma la videoconferencia? porque tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional muchísimo mayor para llegar nuestro cuerpo por lo menos en mi caso es así tiene que moverse la gesticulación la inflexión de la palabra tiene que sustituir la ausencia del cuerpo para que la comunicación sea efectiva yo lo vivo así y hablo de eso de lo que falta entonces yo estoy apuntando hacia un punto ciego de la dirección en que nos está encaminando este capitalismo tardío pero no es que el resto no valga nada no no se trata de que si afirmo esto lo otro es una negación cuidado con eso ¿no? no hay bueno yo soy muy crítica de lo que llamo la neurosis monoteísta de Europa aún de aquellos que no son creyentes porque un único 10 Dios una única verdad una única belleza una única forma del bien o sea si esto es bien el otro es mal al contrario defiendo lo que he descubierto no hace mucho tiempo que es la lógica para consistente a y no a pueden ser verdad al mismo tiempo esa es una lógica que es operativa en los pueblos así han sobrevivido así han sobrevivido las comunidades negras en nuestro continente gracias a poder decir soy cristiano pero también soy macumbero también soy candomblesista soy cristiano pero también soy pachamámico eso se llama la lógica para consistente y es más grande y es mayor es más potente y más capaz de garantizar la sobrevivencia y eso lo vemos en los 500 años de sobrevivencia una masacre continua todo ese tiempo entonces no es o uno o otro eso es la lógica clásica la lógica de la consistencia yo de repente he venido descubriendo que la lógica que como antropóloga he visto operar en los pueblos tiene un nombre hay una filosofía hoy que la ha nombrado y también Lacan la ha nombrado como el no todo pero bueno entonces estoy apuntando la versión de algo que es así y no es porque las otras cosas no existen o no estén también operativas y tengan su importancia entonces en el tema de la solidaridad claro la solidaridad es fundamental pero algo que he dicho en otro lugar es que a las máximas de la revolución francesa igualdad libertad fraternidad les falta una cuarta lo dije en uno de los campos de la Sorbona fue horrible una verdadera herejía la cuarta es reciprocidad pluralidad o sea reciprocidad y solidaridad no son iguales la solidaridad es importantísima la reciprocidad arraiga y comunaliza la solidaridad puede proceder desde el cielo de un tercero es importante la necesitamos permite sobrevivir en muchas situaciones pero lo que arraiga es la reciprocidad frente al otro el yo tú la intersubjetividad en fin temas que la filosofía occidental ya ha tratado también el existencialismo etcétera el yo tú que es la forma de existir tú me das yo te doy nos relacionamos no son iguales la solidaridad y la reciprocidad es un gran tema que no hay tiempo para tratar ahora el otro tema es si la naturaleza no es cruel la naturaleza es perversa no es perversa es cruel porque leemos como cruel el hecho de que en ella está la muerte pero lo tremendo es la perversión que es humana o sea hago una distinción alguien podría decirme pero el gato es perverso porque juega con el ratón hasta que el ratón se muere o juega con el pájaro son temas pero yo creo que el ser humano es el que tiende a esa psicopatía estructural de la que estoy hablando a ese narcisismo cruel que cancela y forclusa la falta la debilidad de todos y todas ese mandato de masculinidad que se torna adueñamiento y perversión y en la naturaleza encontramos la crueldad de la vida o sea el tránsito de la vida hacia la muerte no son iguales las crueldades humanas y las de la naturaleza pero es un tema es una es una pregunta respetable que hay que pensar luego el tema de por dónde entonces por dónde le salimos a esta situación yo creo que el secreto no se cambia el decreto el deseo por decreto no se puede así como también tengo mis dudas de si sea posible cambiar el lenguaje por decreto no creo mucho en los decretos creo sí en la en el en el tránsito del deseo en el camino del deseo en la mutación de los deseos creo que la historia se reorienta en otra dirección si nuestros deseos cambian si nuestros deseos se dirigen a otro rumbo y si encontramos que lo que nos hace más feliz es la vinculación la vincularidad la compañía o la adquisición de las cosas así el tema de la felicidad es central el tema de las metas de felicidad es central para entender el movimiento de la sociedad la sociedad se mueve cuando va identificando formas de felicidad que no son las que le ven las que les vendían como felicidad bueno por ahí lo que pasa es que son temas muy largos no se pueden responder en el tiempo que nos resta pues yo me estoy acostumbrando a zoom y físicamente he sentido que eva quería responder nuevamente o sea lo he sentido físicamente y parece que el zoom ya me está contando algo pero me gustaría añadir una cosa más yo así como entiendo las cosas la solidaridad o mejor dicho no como yo veo las cosas sino está basado en la solidaridad feminista de las teóricas radicales Angela Davis nos dicen sin reciprocidad no hay solidaridad así que van de la mano van de la mano van estrechamente unidas y yo incluso lo haría una unión eva una breve respuesta por tu lado si quieres y luego le voy a pedir a Julia que nos dé una última ronda de preguntas antes de cerrar ya este fantástico debate si gracias dice Eva estoy totalmente de acuerdo con la solidaridad de hecho el cuarto elemento que falta es el mantenimiento del mundo o sea la relación con la liberación de la naturaleza y la solidaridad no solamente es reciprocidad sino también necesita tiene necesidades si queremos que realmente tenga contenido y tengo un disenso con Rita sobre la naturaleza yo nunca diría que la naturaleza es cruel hay violencia en la naturaleza pero hay dos cortes que ponemos en el capitalismo moderno entre sujeto y objeto y lo que es valor que no existen en la naturaleza y que son responsables de mucha destrucción pero aún así no es armonioso hay que seguir luchando trabajando para que se pueda hacer frente a estos retos yo encontraría yo más dicotomías que podríamos tratar pero le voy a pedir a Julia que deje que nuestro público se exprese Julia una no una ronda danos una o dos preguntas para que podamos hacer una última ronda de finalizar de hecho Eva está pidiendo tres preguntas bueno vamos a ver pues aquí estas cuestiones son claves se están tratando cuestiones muy importantes se está diciendo que las charlas y la conferencia demuestra que cada uno de nosotros tiene responsabilidad y cómo hacer frente a esta responsabilidad y cómo hacer frente a este desmayo individual que vivimos y sufrimos y en qué medida pensáis que esta sensación de impotencia está en consonancia con las estructuras patriarcales de poder o sea la pregunta de la impotencia y luego este dolor global en nuestra cómo se puede sentir el dolor global pero ahora sí actuar a nivel local y seguir luchando por esa solidaridad y esa empatía a nivel global muchas gracias y hasta más tarde gracias gracias julia gracias ahora al final volveremos a hablar de que mañana justamente es el día que vamos a empezar prácticamente a trabajar el mundo hoy hemos tratado los temas más teóricos las perspectivas teóricas y desarrollar nuestros análisis o sea no tenéis que dar una respuesta final a estas grandes preguntas Eva ¿empiezas tú? Sí con mucho gusto yo me pregunto si esta cuestión de la impotencia no tiene que ver con lo que Rita mencionó la fantasía de la omnipotencia o sea a mí me extraña que aún se pueda hacer algo viendo lo mal que está el mundo y es importante si pensamos en revolución y cambios sociales donde tenemos una palanca y podemos cambiar el curso de las cosas yo creo que más bien la cuestión es y justamente como personas de izquierda global tenemos una posición muy débil ¿cómo podemos organizarnos ahí donde estamos de tal manera para que cambien las relaciones hemos escuchado ya mucho en cuanto a cuestiones prácticas qué calidades tendrían que cambiar para que tengamos espacios de defensa y espacios a partir de los que nos podamos defender y combatir y ver cuáles son las estructuras que hay que combatir y la creación constante de la solidaridad pienso yo que es el único remedio que podemos aplicar ya para el resto se necesitarían grandes movimientos sociales donde todo esto se junta y luego la segunda pregunta referente a la solidaridad y la posicionalidad yo pienso que finalmente que teoría narrativa y el conocimiento así como lo que intentan unir en esta conferencia donde no inmediatamente me identifique con el dolor de los otros y se borren todas las jerarquías y las diferencias que realmente existen y tal vez incluso con un mandato decir yo hablo en nombre de tales y tales víctimas sino más bien una reconstrucción de todas estas relaciones y vínculos que une el sufrimiento privilegiado con el sufrimiento desprivilegiado esto pienso yo que sería la tarea por hacer bien dice la moderadora yo creo que Rita esto ya lo ha manifestado por lo que se la conoce una pluralista radical ahora espero que con sus palabras finales nos convenza de su optimismo de la voluntad de la voluntad y con el tema de la solidaridad con evidencias y empíricamente se pueda demostrar las fortalezas del movimiento latinoamericano la palabra final es tuya Rita bueno yo creo yo creo que la lucha es en todos los frentes estoy realmente antes que feminista soy pluralista no creo creo que a veces las diversas formas de verticalismo y atrapamiento por vanguardias inclusive dentro del feminismo deben caer como método de la política los caminos son muchos y solo va a transformar el mundo el movimiento de la sociedad por eso es muy importante hacer una diferencia entre el movimiento de la sociedad y los movimientos sociales los movimientos sociales son importantes siempre y cuando no se territorialicen en qué sentido en el sentido de algunos textos que tengo sobre la política territorial o sea la política en red si sos de mi red si sos de mi grupo te respeto y te escucho pero tendrás que acatar un cierto verticalismo eso no ha dado resultado o sea por mucho tiempo cultivamos esa forma de hacer política y los feminismos inclusive los digo en plural han quedado un poco atrapados colonizados yo diría por esa fase de la política lo que es necesario es pensar la política por caminos nuevos o sea nuestra imaginación política necesita despertar y está dormida y yo soy parte no tengo una bola de cristal para decir cómo lo hacemos sólo sé que sólo la sociedad con sus diversas soluciones va a encontrar un camino y que ese camino es plural por eso inclusive últimamente he decidido sustituir la noción de utopía por la de horizonte porque es un error en la lectura del marxismo pero hemos acabado pensando que la sociedad futura tiene un formato predefinido o sea que somos capaces de no respetar el tiempo en el sentido de no respetar las sorpresas de la historia que son muchas y constantes si la historia no nos sorprende no hay esperanza la única esperanza está en el hecho de que como intenté decir en mi texto muy rápidamente el animal de la historia es un animal que da coletazos imprevisibles en esa imprevisibilidad incerteza indecidibilidad está la esperanza de un futuro el horizonte es abierto yo no sé cómo debe ser ese futuro porque intentar predecirlo imaginarlo y cerrarlo en una obligación ya sería ya sería cometer un error que ya ha sido cometido y que ha llevado al fracaso muchísimas veces entonces yo sí creo en ese movimiento de las mujeres en las calles tiene unas características diferentes y creo no tengo tiempo de desarrollarlo aquí en que masculino y femenino no son dos cuerpos naturalmente son dos historias una que sucede al aire libre en el espacio público y otra que sucede y que ha sucedido a lo largo de milenios en el espacio de las cocinas yo creo que las cocinas salió a la calle tomó la calle eso es lo que pasó aquí entre nosotros y que hay que indagar qué características tiene esa politicidad yo he llegado a unos cinco adjetivos son muy pocos pero hay algo de la historia de lo doméstico que tiene que tomar la política o sea hemos acatado la minoritización hemos acatado al sujeto universal que en el fondo en el imaginario ya sabemos porque las feministas lo han dicho desde hace mucho tiempo es un hombre blanco letrado propietario y paterfamilias porque heterosexual no sabemos si es realmente pero paterfamilias es dueño de una familia entonces el feminismo ya habló de la crítica de este sujeto universal pero por qué acatamos la minoritización el confinamiento en una idea de identidad política de una identidad minoritaria también las otras identidades defectivas con relación a ese sujeto universal eso se tiene que romper eso se tiene que romper no hay minorías y no hay sujeto universal la colonialidad la modernidad colonial o la colonial modernidad inventó la normalidad antes de la modernidad el sujeto normal no existía no existía entonces eso se tiene que romper cuando todo eso se rompa por nuestras insatisfacciones por nuestras incomodidades se rompa en las chicas en las niñas en las trans en todos los lugares donde habita el femenino cuando esa minoritización se rompa y se descubra la politicidad inherente a la historia de la feminidad quizás el mundo pueda cambiar y se pueda encerrar lo que he llamado la prehistoria patriarcal de la humanidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues esto se lo vamos a transmitir a todos aquellos que a partir de mañana van a hablar de reparar solidarizar y construir se lo vamos a dar como encomienda como idea para que lo sigan tratando mañana así que muchísimas gracias por el tiempo por la energía por estos vínculos que hemos establecido por este fantástico debate y vuestras contribuciones aún nos vayáis aún nos vayáis por favor así que os recuerdo mañana a las 11 seguimos tenemos a un día largo e interesante ante nosotros y ahora para finalizar quiero decir que soy una nueva aficionada de este encuentro digital que nos están ofreciendo los organizadores yo hubiera dicho que soy estoy de acuerdo con lo que dice Rita que la bidimensionalidad me está ya cargando y aburriendo pero tengo que decir que ayer lo pasé súper bien en la plataforma de encuentro virtual incluso existe la posibilidad de encontrarse en cuartos separados para hablar sobre otros discutir y sí una nueva forma del encuentro así que espero que nos encontremos ahora de nuevo todos tal vez en la esquina de las fumadoras por ejemplo gracias y gracias también por las traducciones yo no había yo no había entendido nada sin los intérpretes así que muchas gracias a los intérpretes sí tenemos que dar gracias a tanta gente a los intérpretes a los técnicos a todas las personas que han participado en el público y han hecho estas fantásticas preguntas para todo el mundo muchas gracias me da mucho que se pierda el esfuerzo de las preguntas que son largas o a veces en páginas enteras creo que habría que salvarlas y recuperarlas porque la gente ha hecho un gran esfuerzo para escribir preguntas muy argumentadas si se puede pedir a los organizadores que las rescaten y las salven las guarden así lo haremos gracias 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 gracias